En esta ocasión les traigo el tema Corazón o como también se le conoce como hielo al sol en tonalidad de sol mayor El tema original con los reyes de Sinaloa está en la bemol Pero a petición de la persona que me pidió este video lo vamos a tocar en tonalidad de sol También lo vamos a tocar de una manera sencilla ya que de igual manera así se pidió Para iniciar vamos a la nota de re Tres veces Otra vez Luego Repetimos Vamos a repetir todo lento hasta este punto Para que se pueda comprender Lo siguiente Otra vez Aquí estamos utilizando las tres notas que conforman el acorde de sol mayor Luego Cambiamos a fa sostenido ya que esto es una inversión de si menor Sol Si menor Si menor Si menor Para que este video pueda salir fluido es necesario que respetemos los dedos que yo estoy utilizando Mi conveniente ¡Suscríbete!